Bueno, 12 y 36, lo pedí a Stony Pinto y lo tenés del otro lado de la línea, el gran Alberto Samit, candidato a intendente de La Matanza ya comunicado con nosotros. ¿Cómo te va Alberto? Buen mediodía, ¿qué decís? ¿Qué tal? Un gusto, mucho gusto hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Bueno, ¿confirmado que vas a ser candidato a intendente de La Matanza? ¿Esto es así? ¿Cómo es? Confirmado. Confirmado. Perfecto. Confirmado. Lo que pasa es que ayer hubo como una versión que nos gustaría que aclares porque se decía que ibas a ir con Javier Milei, con una posible candidatura de Javier Milei a presidente. ¿Esto es realmente así? Mirá, te cuento. Yo hace un mes y medio me reuní en mi casa con Malatón. Ajá. Tomar un café vino con la esposa. Y hablando así en un momento dado yo le dije, escuchame, ¿por qué te peleaste con el pibe? Con el pibe, Javier Milei, ¿no? Dice, no, dice, ese es un loco. Pero no es loco, está de la cabeza. Y me lo decía varias veces, ¿viste? Y yo pensé que realmente, bueno, este está dolorido, qué sé yo. Es que no era tan así la cosa. Ahora lo que hizo conmigo me di cuenta que este tiene razón. Este es un loco. Yo en ningún momento dije absolutamente nada. Me hicieron un reportaje por las 7 días antes de ayer. Y estábamos hablando que yo digo que tenemos que revolver a negociar todos los contratos. El petróleo, la minería, el nicho. Porque se lo están llevando gratis. Al 4,5% con declaraciones juradas que se llevan ellos, qué sé yo. Y un periodista, mientras yo le estaba explicando al principal periodista, que era Mauro Frederico, uno dijo, sí, pero ahora que venga Milei va a ser peor que todo el otro. Dice, le digo, un momentito, un momentito. No hablemos de Milei si todavía no gobernó este tipo. Hablemos de los tipos que entregaron todo ahora. Si vamos a hablar de Milei. Cuando gobierne Milei, vamos a hablar de Milei. Como que esto lo quiere decir la culpa del problema que tenemos Milei. Si este tipo no gobernó. Bueno, eso fue lo que dije yo. Bueno, al rato salía diciendo un comunicado yo con Samile y yo con Mauro Viale. Contó la historia de Mauro Viale, que era el profesor de él. Y sería una traición a Mauro Viale. Está re loco este tipo. Se lo juro, un loco. Pero que vos más allá del incidente que tuviste. Es como que vos me preguntás ahora. Vos como la resta se está en dosis. No, no, mirá, la resta no hizo eso. Y mañana aceleró y dice, yo con Samile lo voy a ningún lado. ¿Qué estás hablando? Yo nunca lo conozco, nunca estuve con él. Nunca, no conozco quién camina con él. Jamás que hablé nada de ellos. Salieron a decir, viste, todas estas peloturas que dijeron. Al contrario, yo vengo diciendo hace dos meses que Milei no pasa de un dígito. Inclusive hubo dos provincias que estuvo el 9%. Esto que te digo yo, que no pasa de un dígito, ya lo dije varias veces. Claro, además, él desconoce. No sé por qué. Porque vos, más allá del incidente que tuviste con Mauro, ¿no tenías una mala relación con Mauro Viale? ¿O sí? Pero no le importa. Esto es un hecho que pasó hace 20 años. Este loco, que me atribuye como que yo hubiera hablado con él. No hablé nunca con este loco. Nunca hablé con él, ni con nadie que lo conozca, nada. Se atribuye como que uno iría con Samir, con el otro, por el respeto a Mauro Viale. ¿Qué tiene que ver? Es un loco de verdad, te digo. Es lo que dijo Malactón. Este tipo es un loco, viejo. Créemelo que es un loco. Además, las posturas que él tiene, yo creo que son bien diferentes a las tuyas. Vos siempre hablás de la necesidad de que la Argentina pueda recuperar sus recursos naturales y la riqueza que se generan de ellos. Y él, sin embargo, plantea la dolarización, plantea prácticamente entregarle el país a los Estados Unidos. Mirá, nosotros sabemos que en nuestro país gastamos más de lo que ganamos. Acá hay que hacer un ajuste. La diferencia que tenemos con ellos, que ellos quieren hacer el ajuste con la gente. Y yo siempre digo... Alberto... ...que nos roban la pesca, nos roban la pesca, el petróleo, la minería, el litio, parte de nuestra agricultura. Yo digo que ahí hay que hacer el ajuste. Bueno, ellos quieren hacer el ajuste porque andan a Blanco Central, sacan los planes de trabajar. Bueno, con la gente lo quieren hacer. Porque ellos todavía están en la cabeza de ese sector. Hay un sector muy importante. Que cree todavía lo que decía Patrón Costa. Que los obreros, la gente pobre, tienen que andar descalzo. Dice que así el país anda muy bien. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo en la ciudad de Perón y de Rita, ¿viste? Que 50% para cada lado. Que fue el mejor gobierno de la historia argentina. Bueno, esta es la diferencia que tengo con los libertarios y con parte de... ¿Qué te lo tienen que hacer las corporaciones? Se nos pierde un poco Alberto Samira. Nosotros les pagamos. Ahí está. Ahí está. Hola, hola. Nosotros les pagamos para que nos roben. Nosotros les pagamos para que nos roben. Es increíble, ¿no? Porque les permitimos comprar dólares a 220 mangos. Pagan el 4,5 con declaraciones juradas. Hay que hacer ellos y después encima les permitimos comprar dólares. Ah, es increíble. ¿Cómo era un judío? Fijate lo que pasa con el litio. Allá hay unos diputados nacionales que están presentando un proyecto para estatizar el litio. Lo mismo que hizo Chico. Ojalá, ojalá. Pero que lo hizo México. Claro. Nosotros no podemos... Mirá, el litio el año pasado, el país no exporta litio. El país lo exportan las corporaciones. Nosotros le cobramos de lo que exportan el 4,5%. Internacionalmente, el litio tiene precio. Y el año pasado, todos los países que tenían litio lo vendieron a 70.000 dólares en la tonelada. Nosotros figuró 23.500 dólares. ¿Por qué? Porque sobre esos 23.500 dólares, ahí es donde nosotros le cobramos el 4,5%. Pero, ¿qué pasa? Ellos lo venden a 23.500 dólares. A empresas que tienen del otro lado. Ellos mismos se lo venden. Por eso lo venden a menos de la mitad de precio. Estas son las cosas que nos están haciendo. ¿Entendés lo que te digo? Totalmente, totalmente. Pero, fíjate. Vos tocás un botón en el teléfono y te salta. ¿A cuánto se vendió el litio de Argentina el año pasado? ¿A cuánto estaba el valor internacional? Salen todos lados. 23.500 contra 70.000. Claro, claro. ¿Y cuáles son las mayores dificultades que hoy pasa nuestra gente en los barrios? Vos sos de Caminar la Matanza, que es tu localidad, de hablar con la gente. Te va muy bien en las encuestas que se han dado a conocer ahí en el distrito. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que te expresa la gente que seguramente la pelea día a día, no? Mirá, esto es así. Esto es así como te digo yo. Como nosotros gastamos más de lo que recogemos, hay inflación. Al haber inflación, sube el dólar. Como vos gastás más de lo que tenés, sube el dólar. Al subir el dólar, sube todo. Sube toda la mercadería constantemente. El día que nosotros ganemos lo mismo que gastamos, ganemos un poco más, ahí se termina la suba del dólar, ahí se termina la inflación, ahí se terminan los precios que suben todas las semanas. Tenemos que ganar más. ¿Cómo ganamos más? Ajustando a las corporaciones extranjeras, borrar todos los contratos y hacer como hizo Bolivia en su momento. Fristis, fristis. Hay que cancelar todos los contratos, no cargarle más los camiones. Decirle, señores, vamos a hacer otro contrato de negociación. Esto que se lleven todos ustedes no va. Y te la van a aceptar. Te la van a aceptar porque no le cargan más los camiones. El que te roba el 100%, el que te roba el 50% se la va a bancar. ¿Entendés? Esto es lo que tenemos que hacer. Es la única manera. Esta es la solución de fondo. Lo demás todo es chachara. Pero fíjate vos que estos tipos. No a ninguno habla de que nosotros le hagamos el ajuste a las corporaciones extranjeras. Nadie. Nadie habla del petróleo. Nadie habla de la minería. De las pescas que nos roban todas las pescas. No, no. Hablan del banco central, del ajuste, de la gente que no trabaja. La buscan por otro lado. Y no es por ahí la cosa. Nosotros tenemos que ganar más de lo que ganamos para poder... Que no haya inflación. Para que no suba el dólar. Al no subir el dólar no va a haber inflación. Y no va a haber aumento de mercadería. Este es el tema. Es muy simple. Si vos gastamos de lo que ganabas a tener problemas. Eso es lo que nos está pasando a nosotros. Y nosotros podemos ganar más. Si se está llevando todo gratis. La minería. La minería del otro lado. Veinte veces más recogen que nosotros. Con la misma cordillera. ¿Cómo puede ser? Porque se la roban todas. Y así pasa con todo. El petróleo es lo mismo. Se lo lleva todo Chevron. Los grinos se lo llevan. Nosotros producimos hoy un millón y medio de barriles. Consumimos 500 mil. Nos sobra un millón de barriles. ¿Quién se los lleva? No le importa a nadie eso. A eso sí. A la gente hay que sacar de los planes. Eso sí hay que hacerlo. Eso es lo que pasa. No hay que darle más vuelta a la cosa. Tenemos que ganar más. Y podemos ganar más cobrando lo que nos roban. Es así nada más. Alberto, en una de las charlas... Pero estos tipos hacen política. Vos fijate. Hablan una hora y media. Y ninguno menciona la palabra petróleo, litio, minería, pesca. Nada, nada. Eso no habla nadie. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Ahora vamos a hablar tres minutos en una de las charlas que tuvimos en tu casa. Y en esa picadita que nos hiciste cuando estuvimos con Marcelo Aranda. Quiero que nos cuentes cuál es el problema de hoy en día con la pesca. Por favor. La pesca se la roban todos los chinos y los gallegos. Y si está firmado eso. Tenemos un piloto de avión nacionalista que siempre firma todo. Una ciudad entera. Y ninguno dice nada. No fuimos capaces ni de llamar al embajador chino para decirle, viejo, ¿cómo arreglamos esto? Nada. Todo se hace los boludos. O lo mismo. Eso desde la pesca lo hemos visto 20 veces. Filmado cómo se lleva, cómo se lleva en el calamar, cómo se lleva en todo lo nuestro. ¿Alguien dijo algo? Este es el problema que tenemos. Nos roban toda la pesca a nosotros. Y después nosotros tenemos que pagar 4 o 5 mil mangos el tiro de pescado. Una cosa de locos. Nosotros le compramos pescado a los mismos que nos roban el pescado a nosotros. Nos roban el pescado y pues lo venden a nosotros. Y vas a la pescadería y no lo pueden pagar lo que vale. Y vale mucho más. Vale hasta 6, 7 mil mangos kilos. Pero nosotros le compramos pecado a los chinos. Que los pecados que los pecan son nuestros. Y nadie dice nada. Estos son los problemas que tenemos. Vos durante un tiempo, Alberto, tú viste en el mercado central, así como presidente de la corporación. Y viste cómo funciona y supiste cómo funciona todo el tema de oferta y demanda en el tema de los alimentos. ¿Cuál es el gran problema ahí? ¿Por qué los alimentos están aumentando tanto y le sigan con semejante precio a la población, Alberto Samit? Es la intermediación. Mirá, yo te cuento. Hace 60 años que estoy en el negocio de los alimentos. Cuando yo comencé, que tenía pantalones cortos, lo que valía 100, lo cobraba el que lo compraba. Iba a la fábrica, lo compraba, lo vendía a 120. Y yo le preguntaba a mi viejo, ¿por qué 120 lo ponen? Y no ponen más, menos, viste. Dice, no, porque el 10% para los gastos y el 10% para la ganancia. Bueno, fue pasando el tiempo. Se generaron nuevos gastos, viste. Muchas cosas. Pero no tanto. Bueno, ahora el intermediario, lo que vale 100, lo cobra 500. 500%. Vinieron los supermercados extranjeros, vinieron los chinos, todo eso. Bueno, ahora el intermediario, lo que vale 100, lo cobra 500. Nosotros ahí en Morón, el 17, inauguramos un mercado con el intendente. Vas a ver lo que va a valer. Venimos todos los productores que vendemos directamente. De productor a consumidor. Mercadería que vamos a vender ahí. Tanto sea almacén. Qué buen intendente, Lucas. Es un campeón. Y por qué... El pibe es un campeón. Y por qué con Espinosa no pasa lo mismo? No pude. Lo quise hacer en la Matanza y Espinosa muy difícil. Y no preguntarle a Coto por qué no lo deja abrir. ¿No está bien? Ahí si lo ponés, no te dejan abrir. O sea que si vos sos intendente de la Matanza vas a hacer lo mismo que estás haciendo en Morón. No, seguro. Nosotros vamos a abrir en todo. En las 16 ciudades vamos a abrir un mercado para que la gente consuma la carne a recontra precios razonables. A los mismos precios que el 17 va a haber acá en Morón. No tengo duda. O sea que desde una intendencia también se pueden generar lugares y comercialización que favorezca a la población. Sí, sí, por supuesto. Ellos ayudan también poniendo el mercado. Todos pueden ayudar los que tienen algún cargo público. Siempre pueden ayudar. Inclusive nos convocó a Yatasto, por ejemplo. Yatasto es el que fabrica la leche. A un precio que le recontra razonable. Trae con la precios. Nos convocó también a Masi Consumo. A Fera. Todos mismos vienen a hacer. Nos convocó a nosotros, viste, con la carne. Y también convocó a productores de La Plata, viste, que ellos mismos. Mirá lo que me pasa a mí, para que te des cuenta lo que pasa. El mes pasado, en Milundú una casa, yo tengo una casita, ahí tenemos una casita con mi señora en Piramar. Sí. En Milundú tuve que salir disparando, viste, porque el agua viene todo, quisiera al vecino, qué sé yo. Bueno, mi señora cada rato, ¿cómo va? Cuando estaba volviendo, me llama mi señora y dice, ¿cómo venís? Sí, estoy cerca de La Plata, qué sé yo. Dice, ¿sabés una cosa? Dice, ve a la verdulería, 900, 1.900 pesos la lechuga. Digo, no la compré, que 1.900 más, no vale la nalga. No, no va a comparar un kilo de lechuga con un kilo de nalga. No, no la compré, me dice. Justo estaba a 15 kilómetros de La Plata. En La Plata están todas las quintas que abastecen el mercado central. Agarré, me bajé. Yo conozco el sistema y como, me bajé, buena, buena, ¿qué tal? O sea, necesito 5 kilos de lechuga. Bueno, listo, ¿sí? ¿Cuánto es? 300 mangos el kilo. Este precio es el que cobro en el mercado, dice. Lo cobro el mismo precio que el que la vende en el mercado central. O sea que, en el mercado central de este tipo, que la producen, la vendían a 300. Y en la góndola, mi señora, la valía 1.900. Esto es lo que pasa. Con todo es así. Si vos vas al lugar donde se produce la mercadería, es un precio irrisorio. Si después vas, da la vuelta a la mercadería, está lo intermediario, y llega a la góndola, bueno, olvidás, te la pagás 5 veces más caro. Esto es lo que está pasando. Referido a la política, Alberto Samit. Bueno, vos vas a ser candidato a intendente de La Matanza. Ahora, me imagino que apoyarás a Kicillof a nivel provincial. ¿Tenés algún candidato a nivel nacional? Mirá, todavía estamos conversando, ¿viste? Vamos a ver, ¿viste? Como es, no sabemos si hay paso, no hay paso. Estamos en un limbo, ¿viste, los peronistas? ¿Vos sabés si hay paso? No, no lo sé. Acabo de hablar con Gabriel Mariotto, que se candidatió a presidente. ¿Qué te voy a decir, Julián Atás? Y resulta que por ahí hacen como siempre. Este es el candidato a presidente, el que gobernó. Los intendentes peronistas no dan paso. Este es como han hecho siempre. Dejen siempre con el dedo. Dicen, no, no hay más tiempo. Dicen, hacemos lista de unidades. Se juntan 20, hacen la lista. Nosotros somos 3 millones de afiliados, pero sí. Pero los 20 dijeron, hicimos lista de unidades, están todos de acuerdo. Y no sé, es muy complicado esto. Para decirte yo ahora, voy con Juan o con Pedro. Alberto, vos te has reunido con Guillermo Moreno y con Luis de Lía, y tuvieron una charla. Y quedó pendiente otra charla. Yo me he reunido con varios sectores. Ese es un sector muy bueno. Un sector de trabajo. A mí me gusta cómo piensa Moreno, y cómo ha trabajado de día, ¿viste? Pero son conversaciones que tenemos. Todavía estamos ahí, ¿viste? No, no. No hay nada todavía cerrado. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay paso, no hay paso. Tenemos que ver muchas cosas, ¿viste? Este es un sector muy lindo que me gustaría estar ahí también, pero vamos a ver, ¿viste? Los compañeros... Bueno, pero queda claro que vos con Bile y no vas. Javier le dijo nefasto. Pero nunca, pero, perdona, yo jamás hablo como Bile, no lo conozco. Te lo juro que no lo conozco, nunca hablo conmigo. Entonces, ¿cómo va a decir? Ni conozco a ninguno. No sé ni con quién camina el tipo tampoco. No sé, acá en la matanza no tiene a nadie. Yo nunca hablé. Salió una conversación que la trajo otro, de otra conversación. Yo lo defendí porque le querían echar la culpa del desastre que iba a venir. Menos mal que lo defendiste, porque te atacó con una furia. Pero está loco, está loco este pibe. Ahí me di cuenta que tenía razón. Este malatón dijo, no que es re loco, pero me lo dijo varias veces, ¿viste? A mí me sorprendió que cantaba ese... Porque yo te puse, oh, este es un loco barro, y ya está. Este me dijo, pero mi loco es que es loco. Pero este es loco de verdad, no es contraloco. A la tope, porque lo puso en carrera, dice esas cosas. Mirá si el loco es que gobierna el país. Y ahora canta con Mauro Viale, que por falta de Mauro Viale no va a ir conmigo. Si yo nunca le pedí nada. Si yo ni hable con él. Preguntale si alguna vez hable con él. ¿Cómo va a decir que yo quiero ir con él si yo no lo conozco y jamás hable con él? Un loco dice eso. Aparte, si supiera de política, te hubiese puesto él el candidato. ¿Cómo te voy a decir, cómo voy a decir yo no quiero fulano si nunca hablé con el tipo? Nunca hablé con el tipo, no. Ni una llamada telefónica, ni un buen día. Preguntale, llamale. ¿Usted habla alguna vez con Samir? ¿No es bien? No sé cómo está diciendo. No, no sé con Samir, no voy. No es pura. Como que yo diría, no, yo con fulano voy y nunca hablé con el tipo. Alberto, acá Javier Vicente quiere probar la picada que haces en tu casa, ¿eh? Con mucho gusto, avísale cuando quieras venir. Si no, le mando unas longaditas. Acá, te pasamos por privada a la dirección de la radio. Alberto Samir, muchísimas, muchísimas gracias. Pasame por tres y le mando unas longaditas, dale. Dale, ahí te pasamos. Muchísimas gracias, Alberto Samir. La seguimos en cualquier momento. Un gusto hablar con ustedes. Y está bien aclarar lo del loco este. Pero claro. Pero de todas maneras, que de menos no pasa un dígito de este tipo. Fijate, yo hubo el 100 en dos provincias y llegó al 9% en las dos provincias. Está inflado, ¿no? No pasa un dígito este. Está inflado a propósito, ¿no? Es un loco. Te juro que es un loco. Hay 6, 7 provincias que no puedo ni armar. Claro. Alberto Samir. Es un loco. Gracias, un abrazo grande. Suerte, hermano. Que te vaya bien. Un abrazo grande.